Esta joya arquitectónica enclavada en Guayaquil, más específicamente en el sector denominado Barrio Triste, se comenzó a construir el 7 de enero de 1924 por el famoso arquitecto belga Agustín Goberts y ayudado por Juan Buscaglioni y Jesús Mejía. Y desde entonces, aunque el sector en ese era muy despoblado cuando se inició, como su estilo es tan bello, empezó a ser en Medellín conocida y famosa. Hacia 1930 se concluyeron las obras y dos años más tarde, en 1932, se nombró al presbítero Francisco Duque Ortiz como párroco permanente. El Templo Católico Corazón de Jesús corresponde al estilo neogótico, representado en sus arcos ojivales, bóvedas de crucería, torres rematadas en agujas, rocetones y vitrales. Porque es monumento nacional, declarada como tal por el Ministerio de Cultura. Entonces, la iglesia parroquial tiene títulos suficientes para ser apreciada, querida y conocida por la sociedad. Además de su bella y llamativa arquitectura, el templo contiene un sinnúmero de elementos artísticos de incalculable valor. El altar principal fue construido en Italia con mármol de Carrara y posee en su base la última cena en alto reliento. En la bóveda del altar están presentes mosaicos venecianos que representan escenas bíblicas. Las escenas del Vía Crucis son obras realizadas con mosaicos venecianos y enmarcados con mármoles y relieves en bronce. Además, todos los ventanales de la iglesia y los rocetones poseen bellos vitrales belgas. La gobernación del departamento, que recibió un bien de invías hace varios años, destinados a los monumentos nacionales que hay en el departamento, y esperamos que próximamente nos entreguen a través de la licitación para hacer restauración, sobre todo exterior del templo, que tiene muchos deterioros. Este templo, junto a la Catedral Metropolitana y al de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Buenos Aires, hace parte de la trilogía de los que se consideran los más bellos de Medellín. Hoy, esta bella obra arquitectónica se considera todo un soporte de fe católica para quienes habitan el sector de Barrio Triste en Medellín, bien sea por domicilio o por negocio. Y es por sus características arquitectónicas que se convierte en otro de nuestros patrimonios, herencia para el mundo, nuestra herencia Antioquia. La Catedral Metropolitana y al de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el Centro de la Catedral Metropolitana, la Catedral Metropolitana y al de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el Centro de la Catedral Metropolitana. La Catedral Metropolitana y al de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el Centro de la Catedral Metropolitana y al de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el Centro de la Catedral Metropolitana.